Estas escuchando la música de Mato DJ Mami dice toto, me shackea Si dicen que soy un bandido, no le crea Y otro ya al cien, como la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mami, que a tu hotel Vamos a poner las camas donde no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacer la realidad A ver, ya pasaste mi control de cualidad Me sacó la ropa y te dio la palidad Soy la original que te comió en la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt dentro de la habitación Una son 2 cosas feas Una serpiente en la que no puesto en posición Baby, cuando bajo le gusta lo asusta Sabe que se sujata la cámara Voy a castigarte por tu mala conducta Y salemos juntos, tenemos un par de medos Tiramos una foto, que se vean No lo vivimos, hacemos cosas feas Mami dice toto, me shackea Si dicen que soy bandido, no le crea Yo estoy al cien, como la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, me gusta también Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche ha pasado de 5 a 12 y percocé Tenía llamadas tuyas perdidas en el cell Imaginando lo peor, yo no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero ya me dejó todo lo que escuché Yo quería hablar con vos, te otra vez me divocé No te ilusionas más con él Porque yo no me puse, corté el teléfono y sepa que Me dejaste el corazón vacío Que sale la calma y ya muero de frío Que incluso se acabe que tu amor era mío Piense que íbamos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón pa' que, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude, sola te necesite A lo de siempre desaparece Baby, baby Y no te pongas loco si me agarra Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya es como... Y fuimos, también hablé de amor y no paramos Seguimos, y aunque caminamos en oscuro Sabimos, te faltó valor y yo tuve compromiso Me pare del piso Tú sé si sé bien, pero ya me dejó todo lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corta el teléfono y sube que Me dejaste para hacer vacío Me sale la calma y ya muero de frío Que incluso se va a creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Baby, en la cama me curaste todo lo que me dolierá Me pasé a echar la piel donde ella no me la tiraba A ti sí te creo, cuando me dicen de amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar un rock como ves Y me aseguro mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dije que nadie me lo hará como ves Pa' que le dijo que no Si me la hace mejor Todo me gusta al lado de ti Y las pilas no me tratan como el pendiente Y soy un maquinón, pero me tenía gente Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco dándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como ves De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como ves Y me duele uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como ves Pa' que le dijo que no Si me la hace mejor Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya, ya, maté una pa' recogerla Plan B en la radio canta con su nena Uno ya te echo hacia azul Y vamos tirando al club porque ella solo te agarré Todas las noches Todas las noches bellas las noches bellas No quiero a nadie El ambiente se pone peligroso Se fue querida Papi, está tan duro Yo te lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Y me dijera que esta noche pasaría Y me requiere la balde nájate Y ella dice No suerte hacia azul Y vamos a ir en tu club Porque ella solo te ganó Por la noche bella Ayer te vi Solita Esa carita bonita De lo que mamacita Estás provocándome Aunque pase sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Déjate con el boate Que de puta no tengo de besarte Te viene una potenta y me viene sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte En el sellincito como te ves de culona Que de puta no tengo de besarte Estoy en una potenta y me viene sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con el sellincito como te ves de culona No te voy a mentir No te voy a mentir no para imaginarme tu culo en tanga No te respalgas hasta que el sol salga Te pongo caliente y calma Cobarda Cobarda Te pongo caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te la ponga moreno No tiene ganote por el entorno Empece el toque toque moja esta flow sereno Te pongo caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te la ponga moreno No tiene ganote por el entorno Empece el toque toque moja esta flow sereno Que de puta no tengo de besarte Te viene una potenta y me viene sin ropa Te mentiría si no estoy de comportarte Con el sellincito como te ves de culona Que de puta no tengo de besarte Tiene una potenta y me viene sin ropa Te diría si no estoy loca por verte En el sellincito como te ves de culona Muevete así, como si nadie te viera Ese culo no está pa' cualquiera Muevete así, como si nadie te viera Ese culo no está pa' cualquiera Pero lo conozco de antes Y yo que la sigo desde que ya estaba en el coleg Me gusta mareante la shorty La machimita es un cori Yeah, yeah Y yo que la sigo desde que ya estaba en el coleg Me gusta mareante la shorty Y es lo más excitante Si no el sistema pa' la baby ya no sale A la bada y a la que encima son iguales No le gusta cuajo, le gustan DJ Khaled Farranita, güey, barche listo en los aires Tanquita, rosadita, Sakura, Talladita, Nuevo Sura En el celular, chimba natural Pa' grabar una peli sin censura Y yo que la sigo desde que ya estaba en el coleg Me gusta mareante la shorty La machimita es un cori Y yo que la sigo desde que ya estaba en el coleg Me gusta mareante la shorty La machimita es un cori Y yo que la sigo desde que ya estaba en el colegio Para un loquito como yo Una diabla como vos Combinado de una manera Que hacemos barro entre los dos Y aunque estemos pasados Lo que pasa acá se queda Esa falda Esa falda chiquitita Y de la uni Yo la saco hasta donde se opera Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Ese culo pone a la tema insegura Ella a mi me desconfigura El calor sexual La calle y la finura Cuando quiere no disimula El papá a la calle Se bebe y se fuma Quiero un tipo que la presuma Suri heavy Voy al jacuzzi con espuma Chingando escuchando a por eso fluma Esa falda chiquitita Ay que bonita te queda Y yo la veía De los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni Yo la saco hasta donde se pueda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Hola perdida Este tema es para vos Que no me llamas todavía Y dice algo como esto Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De desamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo Que se cebo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí Te quiero decir Hola perdida Soy yo Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Que hay Que hay Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento en que nos conocimos Ve Esta noche pensándote detrás Me pasé Andas perdida Andas perdida Pero ahora te encontré Dando vueltas Sueltas por ahí Tu boca decía que no Pero tus ojos sí Baby Sácame ya de esta fantasía Que va a estar contigo Sé que yo nací Hey Me te alejé con él Fue una crisis Como llego para ti estoy easy Yeah Aparece Quiero verte No te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tenga fama De llamar a mi ex Hola Hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida No te olvido Y hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida No te olvidan No te olvidan No te olvidan No te του y teHus ¿Qué ay‎ yo? Hoy me levanté pensándote, quisiera saber cómo estás Ojalá que te vaya bien No, ya no te guardo rencor, pero no puedo negar Que me hace falta tu piel Y creía que esto pasaría, que tu nombre no dolería Que esta locura tiene un fin Pero no, apareces todos los días En mis fantasías y en mis poesías Porque todas son para ti Y ojalá que te den lo que pedías Lo que soquí si no podía Y que seas muy feliz Y ojalá Te cuiden como yo hacía Sin discutirme un solo día Y que sepan morir por ti Por amor Por amor Qué orgullo lo siento por vos Te amo ¡Dice! ¡Vamos! ¡Farquesto! ¡Claro que sí! ¡Dice! ¿Cómo fue? ¿Cómo es que veíamos hasta este punto? Habiendo sido tan felices juntos Aún pasó las noches preguntándome Si tal vez Si tal vez El amor en otro hablas encontrado Porque sigo viviendo en el pasado Todos esos besos No los olvidés Te fuiste de mi vida sin decir por qué Y así pasen mil años yo te esperaré Porque un amor así No se termina nunca Te fuiste de mi vida sin decir por qué Y así pasen mil años yo te esperaré Mi corazón sin ti No tiene cura alguna ¡Sí! ¡Ey! 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 Espero que tengan una noche hermosa A bailar ¡Estamos listos! ¡Ale Buenos Aires! Y este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Su primo corazón roto Hice algo como ¡Ey! Lo que daría por volver a cuando es que tú me querías Llego a casa y cada vez está más fría Y mi cama hoy se siente tan vacía No mentía cuando te decía tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tengo nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Y traemos el invitado especial Un fuerte abrazo para el pintor Y estar contigo se siente como un olor Y yo no tengo nada más fría Las noches son más frías cuando tú no estás Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Hay un pario en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos Que no nos vamos pa' una esquina Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu lado Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Estaba apenas trabizando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi lado Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Pero quédame perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos Y sin amor y hoy queremos jugar En el deseo perdido En el libre pedrillo Sin disimular Besos de lujuria Usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje El corporal Llego Siempre me haces vivir con déjà vu De lo que siempre pasa Lo que es desable La luz se entra Mis sones bellas Que agua y trabo encendido Mis manos pasan por tu obrido Procigo Pude sentir la guma de río Tratando de aguantarla En tu lugar escondido Bien, 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 bien Solo quiero contigo Como la boca con todo el testigo Y si estás nervioso Me echamos en este archivo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en toda parte Tuyo besa quedo en la búsqueda de su base Estoy con mi puerta, ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Desde que tú y yo terminamos a saber Te no volví Cuando te tomé de la mano Y te dije sorry ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, sin querer, porque yo sentíse a querer Ojalá tú quieras ser tan frío, yo también Pero te quiero, H.E.P. ¿Cómo llegamos aquí? No sé cuántos pies de altura Primera clase a Madrid Acá arriba ya no hay cobertura Siento que solo fue ayer Te dije a mami que yo iba a volver A casa otra vez No sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos contando tortas La que puede, puede y la que no puede, soporta Mi gente está bien, honey, eso es lo que importa Queda pa' la baby, quedo siendo Bailey Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo thank you Estos blancos y negros no me hablen de me Baby, baby, aquí corremos fino Digo, yo no me inclino Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino Yo los saco de la tumba, hablan de mí, los revivo Dicen que debo favorecer, claro, sí, me imagino Si es que, men, yo te vi Afuera en la fila pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Cuando hablaste de mí, está de mí Y pégate a mi VIP, eres un pussy Y si me pillan saliendo desde la entrada de la plaza Dicen que pueden leerme porque me han visto en la portada Si se apagan las luces, dejamos oscuras Que mi gente prende los flashes y yo pido que los suban Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos contando tortas La que puede, puede y la que no puede, soporta Mi gente está bien manning, eso es lo que importa Mi gente está bien manning, eso es lo que importa Pero pa' la baby, quedo haciendo hailey Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la pressure y ahora están pidiendo thanky Estos blancos y negros no molen de baby Aquí va otra mano Pa' lo que no me está de siempre Quiso hablar de todas Y ustedes nunca me pueden tener Aunque no vean mucha paña que no son policiales Y en todo el amor que me llevo oficiales Y en todo el amor que me llevo oficiales Y en todo el amor que me llevo oficiales No significa que yo voy a cambiar No significa que yo voy a vender Ni una madre Yo le quiero especiales Que no sirva confiando en los personales Que estoy cambiando el color Y no me quiero especiales Si los míos no pasan Yo no voy a entrar Y no estoy en el baño 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 Me da yo fashion rico huele Está suavecita si la hay hombres y mujeres Rosadita, pushy rosadita La fiesta en el ADN Y ahora ya abajo como el techo de la cayene Este gana solo creepy rico huele Si son las uñas, rosadita Me habla bonito y rico huele Ey, ey Toda suda y se metió un árbol y Ese culote llena pa' de tolis Y el papo está bajando por la polis Presidente, comando mi Y el papo está bajando por la polis Y el papo está bajando por la polis En el baño de эти, 감사합니다 Embámonos en el baño de nuestros de gintones, con el brillo colorao Ando buscando mone, esto pa' lo meo ando enfocao Un traguito de gintones, con el brillo colorao Ando buscando mone, esto pa' lo meo ando enfocao Es que yo soy un lambo de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Que bota, bota, bota mucho humo Tú eres como yo, dale, dígame que yo te sigo La noche está caliente, prepárate, bebé, que nos vemos Tú y yo, haciendo luz Dime, bebé, que vas a hacer, imagínalo Ando buscando mone, esto pa' lo meo ando enfocao Un traguito de gintones, con el brillo colorao Ando buscando mone, esto pa' lo meo ando enfocao Un traguito de gintones, con el brillo colorao Ando buscando mone, esto pa' lo meo ando enfocao Un traguito de gintones, con el brillo colorao Ando buscando mone, esto pa' lo meo ando enfocao Un traguito de gintones, con el brillo colorao De mi parte Sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Que estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero ir así no es contigo Con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey No quiero ir así no es contigo Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey No quiero ir así no es contigo No quiero ir así no es contigo Dicen que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quedo a ti no necesito a más nadie Perdié, yeah Perdié llamada al celular Si tú no me contestas Pensar es al día Y no tengo respuestas Me daño la mente Por saber tú qué piensas Tú eres para mí Tienes que darte cuenta Lo que te pensé no se puede contar La foto mental no la puedo borrar ¿Qué me hiciste tú? Que no puedo soltar Tengo presente cada lugar Es de ti ¿Cómo fue que antes no te vi? Y no quiero ir así no es contigo Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey No quiero ir así no es No quiero ir así no es contigo Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey No quiero ir así no es contigo Mato DJ